Venimos a la presentación de este flamante y nuevo Toyota Etios Ramiro. Felicitaciones por esta apuesta en esta temporada 2019 del Tourismo Pista. Contento, ilusionado con este proyecto. Déjame agradecer a mucha gente, a mi familia, a la gente que trabajó en el auto, a Daniel Herrero que me dio una mano grande, a la familia Pigoni que estamos acá festejando y apostando por este nuevo auto, este nuevo proyecto y a ver si podemos pelear el campeonato que es la intención. Contento de que la marca siga y hoy poder estar al lado de Ramiro y aprender y ayudarlo un poquito para que siga adelante, creo que es bueno para el automovilismo y obviamente tener a alguien como Ramiro arriba de la marca Toyota es un honor. El argentino es muy fierrero, que al argentino le gusta ver carreras de auto y también le gusta ver que el auto que puede comprar también participa en una carrera de auto. Nosotros creemos que el automovilismo es fundamental para el negocio que hacemos y yo siempre digo que aquellos que amamos los fierros, lo que queremos ver es en el auto de calle lo que puede hacer un piloto como ellos en una pista y uno sueña que algún día intentará hacer lo mismo pero creo que disfruta de ver que alguien puede llevar al auto a un límite que uno quizás en la diaria no lo pueda hacer. Quedó muy pero muy lindo, felicitaciones hasta por el diseño, los colores muy bien elegidos, todo muy lindo la verdad que está hermoso armado. Sí, la verdad que sí, respetamos los colores de la fábrica y bueno, nada, la verdad que quedó excelente la lástima ponerlo en pista pero bueno, queremos ponerlo en pista y queremos ganar, el auto lindo es el que gana.